... Emergencias 112 ha informado que bomberos han extinguido un incendio producido en una vivienda en San Sebastián de los Reyes. No ha habido heridos, aunque se ha ardido el salón y se han producido daños por humo en toda la vivienda. Según los datos del portavoz de Emergencias, el incendio se producía en la madrugada de este miércoles a jueves y la casa está situada en la calle Alonso Zamora Vicente. Luis Serrano es portavoz de Emergencias 112. Al lugar se han desplazado hasta tres dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid que han procedido rápidamente a la extinción del fuego. Había mucha carga de fuego dentro de la vivienda, fundamentalmente en el salón, y los bomberos de la Comunidad de Madrid han procedido rápidamente a comprobar que no hubiera nadie en la vivienda. En ese momento no la había. Estamos hablando de una vivienda, además, en este caso ocupada. Han estado también revisando el hueco de escalera. No ha habido ninguna persona, ningún vecino, ni herido, ni intoxicado. Y aproximadamente a la media hora de recibirse la llamada ya tenían controlados los bomberos de la Comunidad de este incendio para el que han desplazado hasta tres dotaciones al lugar. Según las mismas fuentes, señalan que no ha habido heridos, la casa estaría ocupada. Y una niña de 10 años presenta un traumatismo cráneoencefálico grave tras haber sido atropellada ayer miércoles en la localidad madrileña de Buitrago de Lozoya. Iba en bicicleta, según ha informado el portavoz de Emergencias 112, Luis Serrano, quien también nos ha contado más detalles acerca de este suceso. En torno a las 20 y 50 hemos recibido una llamada en el 112 indicándonos que se había producido un atropello en Buitrago de Lozoya, concretamente en la carretera M137, kilómetro 2. Se trataba de una niña de 10 años que iba en bicicleta y, como decimos, ha sido arrollada. Al llegar al lugar, el personal sanitario del SUMA ha encontrado que la menor presentaba un traumatismo cráneoencefálico grave, además de trauma facial y, una vez estabilizada, ha sido trasladada por el helicóptero del SUMA al Hospital 12 de Octubre, donde ha quedado ingresada. Déjate asesorar por auténticos profesionales. En Ferretería Ferayu encontrarás todo lo que necesitas en suministros industriales, bricolaje, decoración, menaje y jardín. Rapidez y calidad a tu servicio. Venta a profesionales, entidades y particulares. Servicio de entrega a domicilio. Ferayu. Visítanos en Colmenar Viejo, calle Mosquilona 36 y en Polígono La Mina, calle Prado de las Banderillas 24. Tienda online con precios exclusivos. Ferayu.com Y el gobierno de San Sebastián de los Reyes aprueba los segundos presupuestos de su mandato con un aumento del 5,67%. Más de 82 millones de euros de presupuesto para impulsar numerosos servicios e infraestructuras, lo que ha hecho que el gobierno los califique como los mejores de la historia del municipio. Narciso Romero es alcalde de San Sebastián de los Reyes. Supone la garantía, la certeza de la ejecución de todo un catálogo de inversiones que van a contribuir de manera decidida a la transformación y la mejora de nuestra ciudad. Eso supone un incremento de la protección social y eso supone también mejorar, reforzar nuestros recursos humanos para dotarnos de una estructura administrativa más fuerte, más potente, sobre la que pivote la gestión municipal que desemboque en una transformación y en una mejor renovación de nuestra ciudad. En el programa de hoy desgranaremos más los detalles de este presupuesto hablando con el concejal de Economía y Hacienda. Presupuesto que el Partido Popular, según el Partido Popular, obvia el nuevo paradigma generado por la pandemia, dando, dice de lado, a prioridades actuales de Sanse como son el empleo, la generación de riqueza, al apoyo a las pymes, empresas y autónomos, vivienda, seguridad y limpieza. Además critican que no se ha realizado ninguna reunión ni mostrado ningún documento propio ni consensuado nada con el Partido Popular. Su portavoces, Lucía Fernández. No podemos aceptar ni podemos mostrar nuestra conformidad con un presupuesto que no se ajusta a la realidad del mundo que nos ha tocado vivir. Estamos hablando de un presupuesto irreal, como dijimos ayer en el Pleno, no estamos hablando de un presupuesto que no se da cuenta de la realidad en la que estamos inmersos los vecinos de San Sebastián de los Reyes y al final es un problema globalizado. No tiene en cuenta el cambio del paradigma social, económico y sanitario y a la enorme crisis en la que estamos sumidos los ciudadanos de absolutamente todo el mundo. Solamente piensan en cumplir con su acuerdo programático, acuerdo programático de junio de 2019 y no se dan cuenta de la realidad. Es un presupuesto que no se centra en la salud, no se centra en servicios sociales, no genera oportunidades ni residenciales, ni de trabajo, ni para los jóvenes. Es un presupuesto de presente y no de futuro. También han criticado desde el Partido Popular que el equipo de gobierno es incapaz de conseguir vías para recaudar dinero salvo altos impuestos o pedir créditos a los bancos, lo que consideran una aberración, dicen tras haberse gastado casi la totalidad de ahorro de los vecinos. 24 millones de euros en una reciente modificación de crédito por remanente de tesorería, dicen ahora pretenden endeudar a las arcas municipales. Y el Partido Popular que también ha emitido un comunicado en el que muestran su solidaridad con las familias de los barrios de Dehesa Vieja y Tempranales, que dicen que han visto como el actual equipo de gobierno ha construido unos parques que no son acordes a las necesidades de sus hijos, en los que se han sufrido caídas de consideración en los toboganes que dicen no parecen adecuados para ser utilizados por menores de edad. Escuchamos de nuevo a Lucía Fernández. El Partido Popular de San Sebastián de los Reyes aprobamos en su momento que el Plan Regional de Inversiones de la Comunidad de Madrid fuera una realidad y supusiera una oportunidad de inversiones y de crecimiento para San Sebastián de los Reyes. Es por ello que en su momento lo apoyamos. Lo que no llegamos a entender es que se venda a Bondebo y Platillo, que se van a crear dos parques inclusivos en San Sebastián de los Reyes y uno más que un tobogán tenga una montaña rusa. Esto ha sido un peligro para muchos niños, ha estado cocinado grandes daños a muchos niños de la ciudad y es por ello que pediremos explicaciones en el próximo Pleno Municipal de la semana que viene. En su comunicado, los populares solicitan al Ayuntamiento el desmantelamiento inmediato y de forma permanente de ambos toboganes y además exigen el cierre también de los parques hasta que no se realicen los preceptivos informes. Y en Alcobendas, a lo largo del mes de julio, más de mil niños y niñas están participando en las colonias de verano que llevan a cabo en siete colegios. Bachiller Alonso López, Daoici Velarde, Antonio Machado, Miguel Hernández, Emilio Casado, 6 de diciembre y Valdepalitos. A ellos se une que durante el mes de agosto también está prevista la celebración de colonias en el colegio Gabriel y Galán, que ya cuenta con 80 inscritos por quincena. Y el próximo 11 de julio se celebrará en la piscina municipal de Algete una nueva edición de la campaña Mójate por la esclerosis múltiple. El objetivo es la sensibilización y captación de fondos para mantener los programas de rehabilitación integral y potenciar la investigación en esta enfermedad. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune del sistema nervioso central que consiste en la inflamación espontánea del cerebro y la médula. Como consecuencia de este efecto se produce una pérdida de nervios y mielina, la grasa que rodea a los nervios, lo que provoca la proliferación de cicatrices por el sistema nervioso. Es la enfermedad neurológica más frecuente entre adultos y jóvenes. Se diagnostica habitualmente entre los 18 y 35 años. Y más de un millar de asistentes han disfrutado este trimestre de las visitas guiadas a la dehesa de Navalvillar en Colmenar Viejo. Se han realizado cerca de una treintena de excursiones por escolares, estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid y colectivos culturales. Este ciclo de actividades tiene como fin dar a conocer la fauna y flora del entorno natural del municipio, ampliar conocimientos sobre los yacimientos arqueológicos de la zona y potenciar las nociones básicas de la educación ambiental entre los jóvenes. Para concertar futuras visitas guiadas, los colectivos deben rellenar un anexo y presentarlo en el registro del ayuntamiento o en el edificio municipal de la estación también se puede remitir por correo electrónico en francisco.garcia.colmenarviejo.com Por cierto que también en Colmenar Viejo, desde la asociación Colmenar Viejo Tierra de Cine, se pide que no se derribe el último decorado del oeste de la Comunidad de Madrid, el que se construyó para el rodaje de la película Stopover de Hell y que ha sido considerado por la guía de la Comunidad de Madrid, territorio Far West de la Consejería de Cultura y Turismo, como decimos, como el último decorado de este tipo superviviente en la región. Por parte del ayuntamiento, alegan que hay falta de seguridad en esta construcción, que es un decorado y por lo tanto no cuenta con los cimientos necesarios para asegurar el edificio. Hablaremos enseguida con uno de los miembros de esta asociación. Y la Comunidad de Madrid activa el plan de alertas por altas temperaturas ante la ola de calor de los próximos días. Se activa ese nivel de alerta 2 o alto riesgo y ante la previsión de que se llegue por encima de 37 grados el próximo sábado. Con el objetivo de reducir las consecuencias del calor sobre la salud, principalmente de los más vulnerables, niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas, el plan se va a mantener activo hasta el 15 de septiembre. En la página web de la Comunidad de Madrid, Calor y Salud, se ofrece un boletín de información diario con las temperaturas registradas y previstas para que los ciudadanos estén prevenidos y al que se pueden suscribir en www.comunidad.madrid-servicios-salud-calor-y-salud. También se ha habilitado el teléfono de información 900-102-112. Y ahora, en Onda Cero Madrid Norte, por gentileza de Cocibañi, el número premiado ayer en el sorteo de la 11. Ayer, miércoles 7 de julio, el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 48.214.48214. La paga el número 43.